En el video de hoy chicos vamos a jugar GTA V por equipos con Silvio, con Permon y con Dani Mi equipo estará conformado por Silvio y la idea es que él y yo nos ayudemos para llegar lo más rápido posible a la meta antes que el otro equipo El mejor equipo que lo logre se llevará a su casita y una pequeña recompensa así que comenta quien crees tu quien va a ganar Yo no sé, yo digo que Silvio y yo, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? Así que deja tu like, vamos a hacer una meta de 17.000 likes para este video Y no olvides comentar la palabra equipo así en grande, yo te voy a estar dando un corazoncito y leyendo todos los comentarios También suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno, pero ninguno de mis videos Silvio corre, corre que tenemos que usar contra ellos Pues ya los maté ¿Cómo? Pero ¿por qué me empujas? ¡Soy tu team! Yo no fui, Messi, no, pero te caíste, hermano Ahí viene Dani, ahí viene Dani ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ehi está el checkpoint! ¡Se cayó Dani, se cayó Dani! Yo también Vale, vale, este... Ah, izquierda o derecha, ¿tú por cuál? Yo voy por la izquierda Yo derecha Ok, perfecto Eso, yo izquierda No, 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 tú derecha, yo voy aquí ¡Eh, un coche! ¡Tengo un coche! ¡Eh, a huevo! Ahí viene Dani, ¿será que lo tumbó? ¿Por qué lado vamos? ¿Ijierda o derecha? ¿Tú por qué vas a ir derecha o izquierda? Escojo, escojo tu izquierda, escojo tu izquierda Yo por ti voy a ir derecha Allá voy, allá, Perlmón Voy atrás tuyo ¡Derecha! ¡Allá voy, Perlmón! ¡El fruta es una estrella! ¡Vámonos! ¡Listo, ahora sí! Dijimos tú, te fuiste por la izquierda, ¿verdad? Todavía no he llegado Estoy llegando, Dani, estoy llegando ¡Todavía no llegas! ¡No, Perlmón, Perlmón, no puedo cambiar! ¡Derecha o izquierda, derecha o izquierda! ¡Eh, vente a izquierda, vente a izquierda, vente a izquierda! ¡Vente a izquierda, vente a izquierda! ¡Sí, vente a izquierda, vente a izquierda! ¡Me voy con chido! ¡Tengo Dani, tengo Dani, tengo Dani! ¡Búcalo! ¡Ah, what! ¡Agarra el punto! Oye, Pacracio, tenemos un problema Tengo paracaídas Yo tengo un coche Y aquí hay una subida ¡Ok, ok! Creo que este es el coche de saltar Así que vente, vente, vente ¡Vente, súbete, súbete! ¡Voy, voy, voy, voy! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo ¡Ven aquí, pinche Dani! ¡Ven aquí! ¡Eh, mira, nos vamos! ¡Adiós! ¡Me atropellaron! ¡Desgraciados, espérate! ¡Me van a atropellar, me van a atropellar, Perlmón! ¡Corre! ¡Perlmón, maldita sea, ven para acá! ¡Ok, ok! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí, quédate! ¡Ay! ¡Perlmón, acércate! ¡Ven, cabecita, Perlmón! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Me levanto! ¡No, Perlmón! ¡Perlmón, salgo! ¡No lo tienes! ¡Pero acá no lo hagan! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Eso, eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡En la punta, en la punta! ¡Alme saltar! ¡No! ¡Tómalo, tómalo! ¡What the fuck! Lo hice tomar Bueno, lo sacaste al menos, sí Ok, hermano ¡No, no, no, no me ven! ¡Yo estoy oculto! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Pero no, sube, 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 sube! ¡Pero, espera, espera, ya voy! ¡Ahí está! ¡Ay, imbécil! ¡No! ¡Eres un imbécil! ¡Ah, tenés que regresarte! ¿Por qué me matas, imbécil? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto, Silvio! ¡Me mataste, hermano! ¡Oh, no! ¡Ahí viene, ahí viene el Dani! ¡Estoy corriendo! ¡No! ¡Toma! ¡Estoy corriendo de vuelta, hermano! ¡No! ¡No! ¡Vete, Silvio, rápido! ¡Estoy llegando! ¡No! ¿Por qué no me esperas? Quería oprimir el del claxon ¡Me está atropellando el imbécil! ¡Ya voy, ya voy! ¡Lo estoy atropellando! ¡Esto va a ser imposible, tío! ¡Ok! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Pero! ¡Alo! ¡Alo, Permon! ¡Sube! ¡Rápido, rápido! ¡Ablos! ¡Buenísimo! ¡Rápido, inmunda! ¡Rápido, inmunda! ¡Estoy consigo, estoy consigo, hermano! ¡Estoy consigo! ¡Tienes que... ¡Ah, what! ¿Cómo es que me puedes pegar? ¡Yo no estoy pegando, hermano! ¡Estoy pegando, hermano! ¡Estoy pegando, panclar! ¡Bermon! ¡Sube, rápido! ¡Me van a matar! ¡Hijo de su madre! ¡Ya voy! ¡Bermon! ¡Sube, bolita sea! ¡Sube! ¡No! ¡Me tiro! ¡Ey! ¡Igual lo mataste! ¡Igual lo mataste! ¡No! ¡No! ¡No lo mataste! ¡Eso, en verdad! ¡Ah, no lo mataste! ¡No lo mataste! ¡Lo estoy golpeando! ¡Aquí me hago! ¡Aquí me hago! ¡Me va a atropellar el permon! ¡Oh, la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ahí está! ¡Atropella a Dani! ¡Ah! ¡No! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Bueno, gracias! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡Corre, corre! ¡Solo hay que pasar esta parte! ¡No me dejas! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Vuelvo! ¡Rápido, rápido! ¡Vale, vale! ¡Puedo aquí! ¡Puedo aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Sube por ahí! ¡Sube por la izquierda, Fairbon! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡No! ¡La rata de Macriere se cruzó así! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Mátalo, mátalo! ¡Listo! Tengo coche, tengo coche ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, espérate! ¡Hola, Dani! ¿What? ¿What the fuck? ¿Amigo, hay un camino invisible? ¡Ah, eso es trampa! ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? ¡Ah! ¡Está bien cargando! ¡Yo derecha! ¡Ok, yo izquierda! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¿Por qué soy un tren? ¿Y yo por qué soy un...? ¿What, tontas? ¡No, por ahí no hay que ir, Silvio! ¡Ah! ¡Cambiamos a eso! ¡Ya vi que se cayó el de gracia! ¡Ah, no! ¡Pero tengo que irme a la izquierda contigo! ¡A fuerzas! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Porque sí! ¡Pero, pero, pero! ¿Dónde estás? ¡Tarín! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Va, va, va! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Esto avanza muy lento, hermano! ¡Bueno, felicidades! ¡No! 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 ¡No manches! ¡Ahora sí un... Este... Silvio, ¿y ahora cómo te empujo? Ah... No sé, pero sus huellas avanzaron. A ver, jarrinicio. ¡Ah! ¡What soy un coche, hermano! ¡Está bugeado esto! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¡Vamos! ¡Porque nos van a ganar! ¡Ya están al frente! ¡Permón, corre! ¡Por el poder de los azules, hermano! ¡Que vamos a ganar! Ok, ahora con mucho cuidado vamos a tener que irse a la izquierda. ¡Permón! ¿Será que sí llegas? ¡No! ¿Sí? ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Sí llegaste? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Amigo, llegué justo, llegué justo! Ok, izquierda, derecha. ¡Vente por la derecha, vente por la derecha! Yo voy por la izquierda a través, Permón. ¡Va, va, va! Ok, intercambiamos puestos, intercambiamos puestos. Ok, ok. Ahora, por lo que tengo entendido, tienes que subirte aquí arribita de mí, si no estoy mal. Así que, perdón, te vete, listo. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Ok, ok, ok. ¡Permón, se va, se va, se va! ¡Cómo che, cuida! ¡Cómo che, cuida, hermano! ¡Ahí estamos! ¡Ya estamos enganchados! ¡No! ¡No vaya tan rápido, Dani! ¡Me vas a romper el culo! ¡Vate, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, Perón! ¡Espérate, Perón! ¡Espérate, Perón! ¡Espérate, Perón! ¡Cómo no me voy a caer! ¡Me has matado! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ah, es Perón el que está en la moto, vale! ¡Le voy a estrobar! ¡Ahí voy! ¡Se subió, se subió! ¡No! 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 ¡Van a llegar! ¡No, me va a tocar bajar el culo! ¡Los mató! ¡Los estoy chafando con la moto, hermano! ¡Eso, eso! ¡Tómalos, tómalos! ¡Ya voy, ya voy! ¡David contra Goliat! ¡Ya voy! ¡Ya pasaron! ¡No, manche! ¡Ya pasaron, hermano! ¡No tienes miedo que bajes! ¡Ya voy, ya voy! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Espérate, creo que puedo usar a Perón! ¡What the fuck hicieron esos güeyes tan locos! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Sube, sube! ¡A ver, a ver! ¡A ver, esto está complicado, hermano! ¡Oh, no! ¡Ellos están adelante! ¡Van a ganarnos el premio! ¡Vale, a ver! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡No! ¡Más atrás, más atrás! ¡Agua está cuando vayas a tumbar! ¡No puedes, no puedes! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Jaballín! ¿Sí, yo? ¿Sí, yo? ¡No! ¡No se están adelante! ¡Sí, yo! ¡No se preocupe, mancracio! ¡Yo conozco los trucos de la moto! ¡Ok! ¡Creo que puedo llegar desde... ¡Jajajaja! ¡Vancracio! ¡Tienes que confieses, mi hermano! ¡Voy a hacer un salto mega épico! ¡Voy a hacer el truco de volar con la moto hacia atrás! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Vale, creo que sí llego! ¡Estoy bien encaminado, ¿no? ¡Sí, creo que sí! ¡Estoy bien encaminado! ¡No! ¡Estoy a un ladito! ¡No! ¡Rápido! ¡Tú estás empezando a ti! ¡En serio! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Va a faltar un poquito! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Espera a ver! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ya llegaste! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Yo derecha! ¡Ah! ¡Ahí vale! ¡Ya voy izquierda! ¡Uy! ¡Traigo un camionzote! ¡Ah! ¡Tengo que hacerte como camino! ¡Ok! ¡Tú para ellos! ¿Seguro? ¡No! ¡Ya se avanzaron ellos, ¿no? ¡No! ¡No manches! ¡Vale! ¡Te tienes que subir en mí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Listo! ¡Avánzale! ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Me derecha! Y ahora yo cruzo por acá ¡Ahora yo cruzo por acá! ¡Ah! ¡No mamis! ¡Eso! ¡Listo! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Tú te vais a caer! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hasta uno! ¡Ahí! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Oh! ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Ok! 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 ¡Ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Están en un avión! ¡Están en un avión! ¡Me estoy apurando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Avánzale! ¡Yo! Ok, ok. ¡Yo no llego! ¡Soy un camión rampa! ¡Ah! ¡Tienes que levantarme ahora tú! ¡Sí, sí, sí! Voy, voy, voy. ¡Ponte ahí nomás! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Me lo he cobrado! ¡Reaparezco! ¡Reaparezco! ¿Cuál? Vale, tu avión supongo, ¿no? Ok, ok. Yo izquierda. Bueno, tú tranquilo. ¡Shh! ¿Estás tranquilo? Los nervios, los nervios no me ganan. Ok, 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 ok. ¡Cruza, cruza, 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 cruza! ¡Está cruzando, amigos! ¡Ven los otros! Ok, 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 ok. ¡Uy, uy, 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 uy! Espérate, vete. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. No se va a ver. Y así me está atorando, ya se me está atorando. Pero con mucho cuidado hacemos un reversita por aquí. Hacemos esto para acá. Así más o menos. ¡No, amigos! ¡Se atoró el coche! ¡Se atoró el avión! ¡No, no, no! ¡Por qué se está acá! ¡No! ¡Pervón! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es el momento! Espérate, espérate, espérate. ¡Ahí está! ¡Puedo respawnear! ¡Y cómo está él! ¡Muy tangible! Ok, 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 ok. ¡Puera, pula! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Pero, pero! ¡Dale, dale, dale! ¡Sube, sube, 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 desgraciado! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Acelera, acelera! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Acelera, acelera! ¡No, tienes que cruzar al otro lado! ¡No hacía falta, no hacía falta! Es que, mira, mira, aquí está la cosa. Ahora tienes que cruzar para este lado, hermano. Ahí está. ¡Súbete! ¡Súbete con mucho cuidado! ¡Ahí está! ¡Cruza, cruza, 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 cruza! ¡Y ahora es aquí, es aquí! Ok, y ahora tienes que agarrar el otro avión que está ahí, hermano. Y yo me tengo que mover muy bien con mucho cuidado. O si no... ¡Espérate, espérate, 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 espérate. ¡Yo te esperé, te esperé en otro lado! ¡Estoy listo, dale, dale! ¡Oh, oh! ¡Ahí está ahí! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero avanza, 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 avanza! ¡Uy, necesitamos girar, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Se quedó enganchado! ¡Se quedó enganchado! Ok, creo que puedo agarrarte de rampa y llegar ahí, ¿eh? ¡A ver, dale, dale! Va a estar complicado, pero creo que puedo. ¡Ya! ¡Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡A huevo! ¡Adelanta! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Agarramos esto! ¡Vale, ya! Ok, esto está muy difícil. Ok, aquí solo tienes que avanzar tu avión, creo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! Llegamos aquí enfrente. ¡Ahí voy! Ok, ok, ya salí, ya salí, ya salí. ¡Puede, puede, puede! Vale, tú agarras el de la izquierda y el de la derecha ahorita que llegues enfrente, ¿vale? Ok, tengo una moto. Una moto. ¡Ahí voy! ¡No, no, no! ¡No nos pueden ganar, no nos pueden ganar! ¡Están aquí, están aquí, están aquí! ¡Le estoy estorbando, le estoy estorbando! ¡Ah, vale, vale, perfecto, perfecto! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Eh! ¡Listo, me convertí en moto! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Le estoy estorbando! ¡Los tumbé, los tumbé, los tumbé, los tumbé! ¡Rata inmunda! ¡Nos tiraron los dos! Ok, Permon, rápido, rápido. ¡Aquí está Pagra, aquí está Pagra, Permon! ¡No! ¡No nos está dejando la rata! ¡Permon! Mira, si yo no lo voy a dejar pasar tampoco, amigo. ¡No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes que pase, no lo dejes que pase el egresado del chino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala, amigo! ¡Parece con Blame, Blame todo volando y girando! Esto va a ser, esto va a ser épico, papu. Esto va a ser épico, papus. ¡Eh! ¡Desgraciado! ¡Ete! ¡Apaña! ¡Me estoy peleando con el Dani! ¡Listo, listo, listo! ¡Vaya, aquí, Pagraziu! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Se cayó el Dani, se cayó el Dani! Ok, ok. Voy, 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 veame, me volteo. ¡Uy, pero nada, que te acomodes! ¡Listo! Ok, rápido, rápido, fuerte, fuerte. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No! Bueno, no, igual vinieron. ¡Oh, my God! Esto va a estar imposible. Están jugando bien suyo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡El pinche premio! ¡Ahora, chao! Hermano, ahora sí, respawneo con mucho cuidado. Déjame traído con este perro. ¡No! ¿What? ¿Me caí? Amigo, ¿cómo me voy a caer? ¡Ah, me acabas de tirar, imbécil! ¡Me tomaste, Permon! ¡No pueden, no pueden! ¡Rápido, nadie! ¡Permon, jueganla con cabeza! ¡Júganla con cabeza, Permon! ¡Míralos, que de las... ¡No! ¡Se subió la rata de Chibio, hermano! ¡Chibio está ahí, la rata! ¡Ya me subí en Permon, mi nuevo equipaje! ¡Este, eh, es el mío! ¡What the fuck! ¿Cómo le hacemos? ¡Vente, vente, vente! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡No puedo! ¡No me deja avanzar! ¡Estoy en el reverso! ¡Me quiere tumbar! ¡El desgraciado! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Quítate! ¡No se puede venir si yo estoy aquí, hermano! ¡Oh, oh! A lo mejor si te colocas atrás de él, ¿puedo subirme a ti? ¿Será? ¡No sé! ¡¿Puedo subir aquí?! ¡Míralos, que desgraciados, tío! ¡Cómo me están empujando! ¡Pero! ¡Pero, Permon, no! ¡Será simpécil! ¡Permon, ahora, ahora, ahora! ¡Apúntate, apúntate, rápido, rápido, rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Permon! ¡Hecho, hecho! ¡Permon, Permon! ¡Corre! ¡No! ¡Colócate, colócate, colócate! ¡Vamos, muévete, perro! ¡Se quedan enganchados, se quedan enganchados! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos los dos! ¡Ok! ¡Tú ya te sabes el final, ya te sabes el final! ¡Mételo, mételo, mételo, mételo! ¡Se cayó, se cayó, Silvio! ¡Uy, se cayó! ¡Ok! ¡Ya te sabes el final, Permon! ¡No! ¡No! ¡No, la rata no va a bajar! ¡Silvio, no! ¡Ellos ya están bajando! ¡No, permíteme subirme, buen hombre! ¡Ahí está! Recuerda, acelerale, acelerale. ¡Míralos! ¡Ahí están, ahí están! Aquí acelero todo el rato. ¡Sí, sí, sí! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Eso, eso! ¡Vamos, despacio! ¡Despacio! ¡Que no te vayas a caer, Silvio! ¡Que no te vayas a caer! ¡Estoy acelerando, estoy acelerando a full! ¡Eso! ¡Tú empújame! ¡Tú empújame! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Estoy acelerando, estoy acelerando! ¡El tío no acelerado! ¡No, creo que por eso salíamos volando! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, avancemos! ¡Rápido, Perón! ¡Ahí está la meta! ¡Rápido, Perón! ¡Me salí, me salí! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Permón! ¡Sí! ¡Permón! ¡Avancha! ¡Avancha, Perón! ¡Avancha! ¡Avancha, de gracia! ¡Avancha, avanza! ¡Que le ganamos, que le ganamos, Perón! ¡Está dejando sustil! ¡Está dejando sustil, tío! ¡Permón, macho, perita sea! ¡Vete, Turbo! ¡Está matando, pero no llega el otro! ¡Vamos! ¡Pero, madre, que ha sido eso! ¡Los siete amores se están poniendo demasiado locos! ¡Andan crazy! ¡Vete! ¡No, no, 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 Perón! ¡Cuidado, mucho, cuidado! ¡Cuidado, mucho, cuidado! ¡Cuidado, mucho, cuidado! ¡Cuidado, que se caiga nada más! ¡Cuidado! ¡Hay que ir a la meta! ¡Termón! ¡Tú! ¿Qué? ¡Aaaah! ¡What the fuck! ¡En serio! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy bien, ya estoy bien! ¡Vete, vete! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya no va, Perón! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani está aquí! ¡Dani está aquí! ¡Llevo a los dos, hermano! ¡Rápido! ¡What the fuck! ¿Ah? ¿Amigo? ¿Salí volando? ¿Selvio? ¿O qué? ¿Reversa? ¡Sí! ¡Reversa! ¡Reversa! ¡Oye, Perón no ha aparecido! ¡Creo que está patilla en negro! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Perón agarró la moto! ¿O qué? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Estáis aquí? Bueno, ni modo, pues, a bailar. ¡Uh! ¡Espero que os haya gustado, chicos! ¡Adiós! Ok, hermano, no te me ocupes. Aunque tú te encuentres en calle Perico, yo voy a estar aquí una... ¡Ay, ay, ay, chicas! ¡Ay, cómo será! ¡Hermano, me veo la meta, me la meta, pero! ¿Cómo va a ser? ¿What the fuck? ¿Para crecerse me estoy aquí? ¿Cómo está el chofe? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Será que si llegamos? ¡Oh, Dios, Dios! ¡Si llegáis, si llegáis, vais a ganar por mí! ¡Vate, estoy empujando al parque, estoy empujando al viejo! ¡El viejo anda crazy! ¡Ah, la madre! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ve a la meta! ¡Ve a la meta, hermano! ¡Llegas, llegas! ¡Creo que sí, creo que sí, creo que sí! ¡Ve a la meta, ve a la meta! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Se está girando al otro lado! ¡Se está girando al otro lado, chivio! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hermano, cómo va a ser así! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Está bien bug! ¡Está bien bug todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que estoy girando, hermano! ¡No! ¡Se va a caer! 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 ¡Dale! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué está haciendo? ¡Tú tirando al otro lado! ¡Amigo, lo veo flotando! ¡What the fuck! ¡Acelera! ¡Tú lo ves volando, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, pues no puedo acelerar! ¡Estoy girando, hermano! ¡What the fuck! ¿En serio? ¡Sí, estoy girando para que tengamos reversa! ¡Y poder acomodarnos! ¡No, casi se cae! ¡Pasajeros, por favor! ¡Tengan paciencia! ¡What? ¡What the fuck! ¡Amigo! Creo que se cayó el agua. ¡No, no, no! ¡Sigue aquí, sigue aquí! ¡Sigue a bordo el polizo! ¡No lo veo! ¡Pero bueno, vamos! ¡Ya, ya me giré, ya me giré, ya me giré! ¡No, no! ¡Está ahí! ¡Va a llegar a la meta! ¡Ya, llegamos todos! ¡Ya fue! ¿Quién fue? ¿Quién ganó? Silvio. ¿Cómo que de segundas? ¿Puedo explicarlo? Oye, ¿pero Perman pasó? ¡A huevo, por ganado! ¡Sí! ¡Claro! Creo que sí logró. ¡Sí, sí! ¡Ganamos todo el equipo! ¡Por ahí que han ganado, tío! ¡Eh! ¡Fua, fua, 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 fua! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Vola de banco! ¡Se prueba a jugar! ¡A huevo! ¡Uh, uh, uh! ¡Se logró! ¡Gracias, abuelita! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Nos ganaron! Pero, nos ganaron la mitad Porque no está Perman Bueno, eso es verdad Así que, chicos, comenten ¿Quién fue su equipo ganador? No olviden dejar su like Si llegan hasta aquí Comenten la palabra barco Sí, porque Perman se desapareció Así que, ¡nos vamos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!